Esto ha sido algo nuevo, grande a nivel de financiamiento, entonces ese número es mi experiencia en que obtiene de liberación, trabajo full time, tengo todo el tiempo de trabajo ahí, ahora estoy en casa de gran decisión, ya hay muchos videos de internet, hay más de mil videos de liberación, tengo las conferencias ahí, todo eso es gratis. Primero ahora tengo una conferencia ahí, la paso y la gente la veo gratis a nivel mundial, entonces el equipo ha crecido, tenemos equipo ya, gracias al Señor que tenemos equipo, incluso ya el patrulla pertenece al equipo de liberación nosotros, de Cristo libera, y tenemos gente de todas partes del mundo entero, casi de todas partes, gente de liberación ahora, desde Japón, el África, México, Colombia, mucha gente ya haciendo ya liberación a través del ministerio, Bueno, por el poder de Jesucristo, porque Él siempre la oye y gloria siempre de Él, entonces está haciendo cosas nuevas, 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 por el Señor, por el Señor. Si hay alguno que tiene dudas, tú hagas dudas de esto, aunque no creo que tenga dudas, porque usted, muchos de ustedes padecen eso, crean o no crean, la persona padece los síntomas de asentitud y yo, porque son muy comunes, muy comunes hoy en día. ¿Pesadillas? ¿Es el Señor de Dios? No, no es Dios. ¿Tú nos acostumbra a eso? Miedos, el Señor no es Dios. Pensar en otra persona, aunque estén casados, no es Dios. Con demonios que están en uno, hay que sacarlos. Entonces, lo que se descubrió, lo que se trató de decir la gente, tomó todo el que, a pesar que estamos, porque la duda es esa, si son cristian, ¿cómo puede habitar el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo vivir del odio? Pues sí, sí, hermano. Claro que sí, porque Él lo dijo, no habita en el Espíritu, ellos habitan en la carne, en nosotros, en los pensamientos, ellos habitan ahí. Y por eso es que están enfermos, o no se enferman por esas cosas, por eso son ellos. ¿Qué? Pero la buena noticia es que en Jesús, en Jesucristo, tenemos toda la ventaja. A través de Jesucristo es la clave. Deja aplicar a ustedes cómo, de honor, no se olvidó todo esto. Vamos, voy a ir, porque, ahora bien, ¿cómo va a ser la mecánica de esto que íbamos a hacer? Más de las doce, le dedicamos sobre esto, hablamos sobre liberación, hacemos un receso, como una hora, media hora, para un snack, cualquier cosa sencilla. Recesamos acá de nuevo, y contamos liberación, y luego voy a mirar, paro liberación, y voy a mirar a las personas aquí, que evitan liberación. ¿Ok? Vamos a esperar a durar dos días aquí, y voy a procurar sacarlo, y además, un provecho, va a ser de ustedes, mucha liberación, ustedes. No se surten, porque hay liberación, que dicen unos amigos, algunos de los casos, en Japón, 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 en Japón. Así como entraron, así, también se van. Así que no hay, aquí no hay espectáculo, ¿qué? No, nada, aquí todo, en prota, orden, en el nombre de Jesucristo. Porque Dios salió de orden, y ellos obedecen, en el nombre de Jesucristo. Así que, no se tome de miedo, no, esto es normal. No, no sé, ya. Y es como se orinó todo este, aquí, este problema que hay, porque hay un problema grande. Hay, hay un problema, hay un problema grande en el mundial. Tenemos que repetirnos a la Génesis, de Génesis, de la creación, ya. Adán lleva aquí, tan rico, tan sabroso ahí. A pesar de que Satanás, Satanás también estaba ahí, ¿te acuerdas? Satanás también estaba ahí dando vueltas. Que se le apareció, él estaba dando vueltas ahí. Pero yo estaba tranquilo, yo estaba tranquilo ahí. ¿Cuándo se dañó todo? Cuando pecaron. Cuando pecaron fue que entró entonces, ahora sí, todo se dañó. No solo que se dañaron ellos, sino que dañaron incluso a lo que, a la, al, en ese tiempo. Esos momentos dañaron todo lo que estaba al alrededor. A tierra, fue maldita, dice la palabra de Dios. Ya, a tierra, todos, a 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 todos. Dice la palabra de Dios cuando Jesús, cuando Dios lo, eh, confrontó a la mierda. Usted está en el hielo. Pero todo eso, poco a poco, así, que me han encontrado ustedes, voy a investigar más en, 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 la palabra, ¿no? Pero quiero, quiero, quiero adelantar, quiero adelantar, ¿ok? Porque se le impactó aquí, le adopté mucha palabra. Y, y quiero adelantar, ¿ok? Porque estamos en conferencia, estamos un tanto, predica diferente. Entonces, todo se dañó ahí. De ahí, perdió toda la bendición. No solamente Adán y Eva, sino toda la humanidad. Todo quedó enredado ahí, ya. Entró a maldiciones. Entró, porque el pecado, cuando pecó, ya no te voy a traer las enfermedades. Y nosotros no voy a traerlo a hablar claramente de esa parte de ella. La bendición, la maldición. Cuando uno ve y se ve, ove y se dice, no, entran bendiciones. Bendiciones, que usted va a hacer la cabeza y la cola. De que la mujer tendrá hijos, fertilidad. De que usted, todo lo que usted es humano, prosperará. Dice la palabra, dice la bendición. Cuando estaba, obedece la palabra de Dios, el Señor, la bendición. Entonces, no hay enfermedades, nada. Si usted lee el trono 20, no hay, creo que el trono 20. No hay una clase, no hay una marca, ninguna clase de enfermedad. Ni de pobreza, nada. Todo es bajo bendición. Porque no es pobreza con la palabra de Dios. Pero cuando dice, hay un, hay un, dice, cuando, cuando desobedece la palabra de Dios, desobedece. Entonces, ahí empiezan los problemas. Ahí habla de enfermedades, ya no será cabeza, sino será cola. Tú, no te das hijos, o sea, tantas cosas que habla la palabra de Dios, de maldiciones que lo dice él. Incluso mencionan enfermedades que actualmente son conocidas. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que lo mencionan la palabra de Dios ahí, en ese slide. Y entonces, todas esas maldiciones, todo eso, a consecuencia, era desobedece la palabra de Dios. ¿Ok? Y, igualito, desde que Adán y Eva pecaron, había ese problema grande. No estamos todos jugados, estamos todos en la actitud de la gloria de Dios, es la palabra de Dios. Por el pecado. Se habría que obligar a los demonios de Satanás. Entonces, por ejemplo, la gente, la enfermedad, los problemas, no son, no son, no son, o sea, es problema, pero son consecuencias. Porque pasó algo, tuvo que pasar algo para que tuviera eso. Y eso, ese es el pecado. A lo que pasa, cuando Adán y Eva pecaron, ya que son maldiciones, maldición a la tierra, todos esos maldiciones, ya son consecuencias por la desobediencia de Adán y Eva. Por un pecado. Entonces, decimos en esos métodos, la gente, ante el cliente, ante el derecho legal, de hacer todo eso. Porque todo eso, lo que ejecuta en eso, la mayoría de esas cosas, son los demonios. O en los libros de Job, de los dos, y ven que Satanás acaba, hasta el agujero, lo acabó, casi lo acabó totalmente. Pues, la vida no me quedó la vida, pero, pero lo he quitado todo. Ya, un día para otro, quedó una ruina, Job. Hombre era el más rico de la región. Ya, ni el hombre quedó totalmente en la calle del hombre, ya. Está enfermo. Y todo eso es la obra de Satanás. Todo es cierto. ¿Cuál es el permiso de Dios? Porque Dios todo lo maneja. Dios todo lo maneja. Tiene todo apuntado el Señor. Está en todas partes. Le está aquí, está allá, no está. Estamos todos apartes. La, eh. Entonces, hay un problema que había a nivel mundial. Había que solucionar eso. Porque Dios unió de justos. Dios unió de justicia. Lo que Él dice es, si me obedece, recibe bendición. Pero si no me obedece, vas a recibir maldición, va a recibir castigo. Es como nosotros. Es como nosotros. Nosotros hijos. Si nosotros hijos, eh. Hacen cosas buenas. Sacan clases. Hacen grado bueno. Y hace todo bien. Pues uno los preve. Puede venir a los abuelos. Y dice, pues, no puedo. Pues no sale. Pero si vemos que dentro de uno hace cosas malas, pues. Y somos justos. Si lo malo, pues tenemos que corregir esas para eso. Le quita el computador, el internet, cualquier cosa. O le damos marquitos. No se puede pegar a un niño. Pero se puede. Se hace cosas. Se le hace la corrección. Se le castilla al niño. Pero para su bien. Para su bien. Entonces se hace. Entonces ese era el problema grande que había. Era el problema grande que había a nivel mundial. Entonces los demonios ejecutaban eso. ¿Cómo los hijos ejecutaban? Luz de la palabra de Dios. Aquí también por medio. Porque yo tengo que mi propia creencia. Lo he visto. Y lo que yo lo he visto. Lo veo, ¿verdad? Lo que yo era cristiano. En ese entonces. Como con ser Cristo. Y los ejecutaban los demonios ahí. Y si hay que ir mal. Problemas. Enfermedades. Antigua enfermedad de rey. Entonces. ¿Qué? ¿Alguien que soluciona eso? Como yo era algún Dios justo. Dios. Dios se podía. Contradecir. Tiene que serlo. Entonces para eso envió una solución. En Dios Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Dios Jesucristo. Dios. Ahora es una solución. Entonces. Entonces el castillo que usted merecía. Que me dice yo. Por los pecados. Por los pecados de nosotros. Y más. Porque cuando usted peca. O como peca a uno. No solo se afecta a uno. Sino que está alrededor. Y también las futuras generaciones. Se afectan. Los hijos vientos se afectan. Entonces se llaman maldiciones generacionales. Por eso si usted tiene gente que tiene. Si usted. Por ejemplo. Tiene que advertir. Si usted pone mentirada. Mamá. Papá. Tuve diabético. Abuelo diabético. O algo así. O usted le gusta. O usted le gusta pelear. A ver. Digo. Papá. Mamá. Él fue un peluero. ¿Ok? O rabioso. Enojado. Celoso. Hay que se dar cuenta. Que también. Papá. Él fue un peruano así. O por allá. Entonces eso. Corren así. Maldiciones generacionales. Y todos. Y todos. En el ritual. Que está. En la persona. Que ha sacado. En el nombre de Jesús. Entonces. Esta maldición. También hay que solucionar. Hay que solucionar. El problema del pecado. Porque la paz. El pecado. El muerte. Hay que solucionar. El problema de la maldición. Maldiciones generacionales. Hay que solucionarlo. O usted. Cuando usted lanza palabras. Palabras. No buenas. O sea. Alguien. Es una palabra. Mal. Hichas. Maldiciones. Son maldiciones. Palabras maldiciones. Y se converten en ataduras. Y entran demonios ahí. Todavía que se solucionan. Todas esas. Las ilimidades. Son pecados mayores. Grandes. Los pecados. De cometa uno. O padre. Eso se llama ilimidades. También había que solucionarlo. Porque no hay una forma. Hay que solucionarlo. Entonces Jesús. Vino. Y otro. Para el lugar nuestro. Por eso. Tan Jesucristo. Cuando Jesús lo golpearon. Es sin activo. Que Jesús merecía. Era con nosotros. Por eso que Jesús lo golpearon. Lo ultrapasaron. Lo humillaron. Dice la palabra de Dios. Hasta arrancaban a la barba. Habla de barba. La palabra de Dios. La que dice que tú en tu barba. Lo humillaron. Le escupieron el roto. Dice que le escupieron a Jesús. Todo eso era para nosotros. Porque era muy culpable. ¿Recuerdan? Culpable. Y. Y su sangre la derramó. Porque dice la palabra de Dios. Que sin derramiento de sangre. No había perdido el pecado. Entonces Jesús. Tiene que derramar otra de la sangre. Nuestra sangre. Tiene que derramarla de Jesús. Y murió en la cruz. Entonces. Al morir. Es una cruz. Que al barrio murió. Ya. Porque uno muere. Un muerto. Un clepeo. Lo que sea. Y ya no siente nada. O sea. Ya murió. Y ya. La máxima es la. Hasta la muerte. Entonces. Ya no hubo que parar más. Yo no dije nada que parar. Entonces. Cuando nosotros. Se paramos. Eso. 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 Enseguida. Se aporte a nosotros. Llamarse. Excepto. Si aquel. De. 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 Ya Jesús. Se puso a nosotros. Todo el castillo. Eso. Por eso. Jesús dice. Que es la justificación. Nosotros. Es la razón. Jesús. Jesús es la justificación. De nosotros. De estar. De estar. Somos libres de pecados. Cuando estamos en Jesucristo. Los pecados son tirados. Ternamos en su momento. Es el plazo maravilloso de Dios. Ya podemos entrar al cielo. Y día eterna. Por la obra que Jesús es Jesús. En la cruz del Calvario. Una obra tremenda tremenda. Lo que Jesús es Jesús. En la cruz del Calvario. Otra cosa que sucede es una cruz. Porque había problemas. Porque era. Grupo del pacto. Y cuando Adán iba. Era un pacto que hizo el Señor allá. El pacto. Incluso de Moisés. Con el pueblo de Israel. Había que solucionar el problema del pacto. Entonces Jesús también hizo un pacto. Jesús lo hizo en la cruz. Con su sangre. Y el cuerpo. Y su carne. Fue un pacto. Incluso Él lo dice. Que tiene el cuerpo. Un pacto. No un pacto. Entonces Jesús también quitó el pacto ahí. Eso también dice. El pacto. Que nosotros ya andamos mal. Estamos grave. Ese tal no llevó. Y es clave conocerlo. ¿Por qué? Porque actualmente. Muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Ya hemos nacido con pactos. Nuestros padres nos han entregado. Abuelos nos han entregado a Satanás. Por plata. Por poder. Por cosas. Nos entregan. Hacen pactos. O ustedes de novios. Hacen pactos con el novio. Vamos a hacer un pacto aquí los dos. Y a veces los señalan. Los cierran y los señalan. Por la sangre. Se pegan un poquito aquí. Por la sangre. Entonces se llaman pactos. Entonces son pactos. Hay que solucionarlos. Si usted tiene. Vamos a verlo más adelante. Si usted tiene. Una persona de mi familia. Mazón. Abuelo mazón. Tiene un principio. Que usted ha pactado también ahí. Porque los mazones. Pactan su futura generación. O. 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 Igual el pacto, entran demonios ahí. ¿Qué son los demonios? Los demonios son como usted y yo, pero si son espirituales, pero sin cuerpo físico. Usted es un espiritual, usted es un espíritu, metido en un cuerpo, en una casa, es un cuerpo, ¿ok? Que tengo alma, ¿ok? Los espíritus demoníacos son iguales, pero no tienen cuerpo. La única frase no tiene cuerpo. Usted no puede verlo físicamente así. Es la diferencia. Entonces, a ver que eso nos da el problema en ese, hermano. Gracias a Jesús que solucionó con el pacto de sangre de Jesús, en la cruz de caballo, en la cruz de pecados. Todo, esa es la solución. Por eso el monstruo es dejarlo que sea de Jesús, hermano. Entonces, ¿qué es lo que es? Es clave, es conocerlo, saberlo. Porque todo lo da la Biblia, todo lo da la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia, la Biblia. La Biblia. El centro se llama Jesucristo. Y en el centro de toda la Biblia, incluso de todos los pactos de evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El centro, el centro de Jesucristo. Y en el centro de eso, de todo el Biblia que Jesús hizo, es la obra que hizo Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, hubiera sido el viaje a la tierra en vano, en balde, fracasso, todo. Él tiene que ir a la cruz. Por eso le dice, ¿qué es la cruz? Entonces, Jesús, en la obra de la cruz, es lo máximo, que por amor lo dice. De tal manera, amor, Dios al mundo, que Jesús era un ingénito para que creas en la vida, en la vida eterna, que se pierda. Entonces, en Jesús, la obra que hizo Jesús en el cruz del barrio. Porque yo digo, ustedes, hermano, ustedes han liderado por lo que ustedes dicen. Aquí, yo aquí se va a levantar, mi gente. Aquí, mi objetivo no solamente es venir aquí a predicar de liberación, y que se han irritado ustedes, y todo, ya tranquilo, se sanó, y tranquilo. Este no es el objetivo, ¿qué? Primordial. El objetivo que usted, aparte de esas cosas, dice esa bendición, usted también puede conocer esto, y usted puede también ayudar a otros. Ese es el objetivo. Multiplicación. Usted puede ayudar a familiares, hijos, miembros, en la iglesia, aquí, a ayudar a donde usted haya el pase de bendición. Eso es lo que se quiere. Por eso el internet está de parte de Diosense, siento que parte de Diosense, porque tenemos los cursos, conferencias gratuitas, para vender por internet, se capaciten esto. ¿Para qué hagan lo mismo? Porque la gente está mal. Muchos de otros puntos mal, usted ha fracasado, mucho mal, mal usted, a ver qué problema era ese. Entonces, en el sentido, todo es la clave. En la obra, no sé qué focase en la obra que hizo Jesús. Ahora bien, aclaro. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como único Jesús salvador de corazón, nuestros pecados anteriores quedan perdonados, ¿ok? Agarra, se canta a un lado. Las maldiciones quedaron perdonados, los pastos que se van a hacer, quedaron quitados. Lo hizo con Jesús. Pero, conocemos a Jesús hoy, pero este es un tema tan pecado y un, vamos a pecar. Vamos a pecar. Hay que procurar pecar en ellos. Porque como pecamos, va a entrar a más demonios, entrar a demonios. Entonces, por eso, si salió esto, conoce esto, para todos y todos los días de iglesia, es que significa que todos los días nosotros, usted y yo, confesemos nuestro pecado de San Señor. Incluso pecado que nosotros, que lo mismo cuenta que pecamos. No lo déjese a los, Señor, perdóname por el pecado cometido, Señor dociano. Señor, me diga que yo me iré mal así. Perdona, Señor, mi pecado, Padre, en nombre de Jesús. Perdóname, Rey. Por perdóname, que el pecado que yo conscientemente lo cometí. Yo me encuentro. Tú eres santo. Como él es santo. Santo. Tú eres santo, Señor. Usted me se ricorda a mí. Ah, sí. Diario. Esa es la hora, los cristianos. Diario. Diario. Porque cuando usted pegó ahí, dentro de demonios, y yo le traigo enseguida. pues es bueno que usted coloque en esto que y lo siento que uno ha comentado dos días de conferencia aquí pero vamos a ver que continúe con el pacto traigo los libros conferencias metas en esto porque tal porque quien o no quiere usted está bajo ataque quien o no quiere está bajo ataque hay esto que no hay que ah no me importa yo no de toma de edad de toma de edad usted está acabando con tu hogar con la familia y la plata ella afecta mucho la parte financiera trabaja usted trabaja usted y usted no le pide entonces el Cristo de Jesús todo solucionó entonces esa es la buena noticia que hay es la obra que hizo Jesús naturalmente para ellos tremendo esa es la solución la solución se llama Jesús de Nazaret un aplauso a Jesús por eso es tremendo la obra que hizo Jesús cuando nos volvemos para esto y ahí lo dice la palabra de Dios pero ¿cierto? explica como capaña a través de Jesús lo digo no voy a hacer solo a través de Jesús nada más a través de Dios de Dios no puede hacer molina esas cosas entonces vamos a ver esa historia se va a considerar lo que lo que en el libro explico con más detalle que es lo que como fue el asunto como fue el pecado que fue el problema entonces ya sabemos que si pecamos entra demonio entonces los demonios los demonios están que por el pecado ¿ok? no están por el pecado entonces los demonios ya hay y al tanto demonio hay enfermedades ¿ok? hay enfermedades hay un fracaso hay infelicidad todo dolor y tal ya hay cosas que hay pero todo eso es consecuencia todo tiene su causa todo tiene su causa y consecuencia todo 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 tiene su origen porque las cosas entonces cuando trae una enfermedad no se enfoque en la enfermedad de esto hay una enfermedad de eso que hay un demonio ahí pues no se enfoque en el demonio enfoque si usted en lo que lo ocasionó eso entonces trae ahora entro cuando usted desde el punto entro ahora a otra parte que lo aplicaron ustedes sobre la palabra sobre la liberación entonces ¿cuál es el problema? ¿y cómo fue la solución de Jesucristo? ahora usted lo va a aplicar a ustedes en las cuatro o cinco formas más comunes aunque casi todo la puerta más grande que por ahí entra hay muchas puertas donde entran los demonios y esto va a reconocerlo las cuatro o cinco puertas más grandes que hay para que le entre el demonio ¿ok? generalmente esto es clave conocerla porque usted la conoce y usted va a identificarla y usted puede ir renunciando y él va a su vida a acabar llevando al impiando demonios porque es muy puente conocerla o usted como decía liberación la tenga muy en cuenta o usted ahora en guerra espiritual se va a conocer ¿ok? muy clave ¿ok? ya estamos la solución tan inesunbito sabemos que cuando aceptamos eso el demonio no se va eso es clave conocerlo ahora voy a explicarle las cuatro puertas más la clave la nacimiento su módulo ¿cuál es? primera puerta es a maldiciones generacionales maldiciones generacionales maldiciones generacionales ¿quién son maldiciones generacionales? los pecados de cometidos antepasados 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 abuelos hasta abuelos por allá que ni conocimos pero ya nos dejaron sobre una herencia de demonios nosotros tres minutos tres minutos así que usted si usted antes de nacer es decir si es culpable está cargando los pecados de maldiciones y demonios de mi abuelo que fue brujo que son de un brujo por allá hice un pacto por allá que fue mujeriego o mamá o papá o abuelo que hice un cuento mamá por allá usted sin saber hermano yo soy nació ya con maldiciones generacionales ahí con demonios con usted con demonios con usted les aclaro los niños los niños pueden tener demonios claro que sí ya nacen con demonios ¿ustedes saben con demonios del que es el progante pasado? entonces maldiciones generacionales hay que en este caso muy importante iglesia porque la mayoría ya venimos como el sol era con demonios del antepasado sí sí casi la gente que hago liberación casi todos tienen ese demonio entonces hay que la infaciedad con los en muchos casos lo he contado un caso así de rapida así una mujer de 70 años que bueno supone mi total que dice liberación cuando la mujer esta mujer tenía una vida totalmente destruida que era una mujer de 70 años aquí en Estados Unidos esta mujer tenía vivía vivía todavía sola había tenido dos o tres esposos la nada bueno con ninguno con ninguno hizo vida bien fracaso fracaso y tenía dos hijas dos hijas también una una de las hijas está en lugares de psiquiatría esos lugares que tienen un personal que son como locas de eso está así ya metido tiene otra hija que no quiere saber nada de la mamá nada ni cubrir con la mamá totalmente y aparte de eso la la familia de ella los hermanos tiene un hermano tiene un hermano tiene un hermano que vive en México que anda como loco en la calle en México como loco anda así que avisa también ella solo una vida solamente ella destruida y también toda la familia destruida cuando la moliberación la moliberación los espíritus hablan los espíritus hablan con todo el chorro con todo el cuento como fue el cuento de lo que pasaba de esta mujer entonces incluso ella lo confirmó era que el papá de ella ante conocer a la mamá de ella tuvo una aventura una aventura y tuvo cualquier mujer pero luego este hombre dejó a aquella mujer dejó a aquella mujer pero luego este hombre controló la mamá de esta mujer y se casó con la mamá de esta mujer aquella primera mujer que tuvo viendo que este hombre se portó como se portó está con un hombre como hombre de conocer hemos sido muy malos con las mujeres yo fui uno de esos pero esta mujer ha sido mal buscó qué buscó brujería está pintando el demonio la brujería se la envió para él y su descendencia por eso es que estaba ese demonio por eso es que estaba su familia toda destruida tremendo hermanos tremendo una realidad entonces la condición es la zona de hermano a mí es que yo vaya hablando de ustedes pensando en su propio caso porque están libres hoy o no es la verdad y si hermano no había tanta destruida yo por primera vez cuando ya fue libre la casa fue libre el señor fue libre pero no después de 70 años de destruida tremendo tremendo en la nacionalidad sí tiene muchos casos muchos casos muchos casos que ya nacen con esas cosas pero sí en eso conocer esto para no sufrir y qué hace la ciudad yo todo eso me hace bien me gusta que me interesa porque porque lo aplica uno a la vida de uno lo aplica a la vida de uno cuando empecé el ministerio pues es así yo pensé en el mismo igual que ustedes pensan en el mismo ya y yo analicé mi vida la comparé con mi padre ya por las cosas mi mamá cuando mi mamá hizo una ignorancia hizo mi mamá estaba yendo conmigo y me contó cosas así para yo renunciar a perdonar y que subimos lo que entró en mi mi papá fue de patro mujeriego de todo entramos a la mujeriego y yo era mujeriego todas esas cosas hay que anunciarla pero hay que a los mayores por eso por esas cosas todas esas cosas incluso mi familia la familia de mi amigo papá son gente ruín ¿sabes de ruín? cují codo como un codo tacaños siempre una exageración incluso también era así y también a ver el que es tacaño no cree que es tacaño no cree o sea no por el interior mío pero tan estrenos de que si ibas con un tío mío un hermano mío de mi padre si ibas con él hay un puesto de venta de comida incluso una empanada una arepita o algo así para ver el sol y tú al lado un nada tacaño no dice como si yo incluso para el trabajo que yo es así hermano yo todo se renunció hermano y me entré el demonio de mi vida te bajen el nombre de Jesucristo esa maldición esa maldición que en la suerte la quitó porque hiciste su maldición en la cruz del caballo porque la quito tan maldito que he colgado así que te bajen el nombre de Jesucristo fuera de Dios fuera de Dios yo fui de poca cantidad de demonios así me agralicé y no salí en su vida por eso acá uno usted lo va a dar infasis en eso y ¿saben por qué iglesia? porque me dice el demonio nacional es el demonio más vio que está en usted y ese demonio está en usted él indica más demonios o sea él dice es digamos es como cabeza de los demonios que están ustedes entonces es bueno identificar al más viejo para que ese demonio o viejo se ve todos los demonios que tienen su vida que se pongan en el nombre de Jesucristo para entrar en el abismo entonces es clave eso es clave eso entonces las puertas mencionan las ruas de iglesia y así en muchos casos de la ciudad yo me he relatado yo me he relatado muchas cosas en mi vida usted le aconsejó usted con cara en su casa o con el pastoro usted aquí ahora sí acá hay mi indicación acá hay que decir mi abuelo que no que yo más acá no iba mucho donde para ver los pueblos que para su bandero que no sé qué y la huica la huica de ruda que para el negocio no sé qué todo ese rollo que hicieron allá todo ese cuento normalizado entonces un problema grande es que traemos un objetivo ya traemos un problema que está con nosotros y eso esto es realidad esto es la realidad es la realidad entonces pecado no dice una hermana una puerta grande y esto lo peca como que tenemos allá hay pecado que no conocemos lógicamente porque tantas cosas que se encuentran o uno o uno no lo conoció ahí ok pero entonces ya Dios sabe que ya usted no lo conoció porque usted por fe actúa y dice no demonio porque le corta y me va a decir el nombre de Jesús y yo soy un Cristo de Jesús esa maldición esa maldición que no la conoce que pasó ya pero me importa conocer o no conocer que me va a decir el nombre de Jesús porque Jesús pagó por mí y la actúa escapada así que se me va a decir el nombre de Jesús pueda venir pueda y hacerlo y insistí que se vayan porque se vayan es fe entonces esclaves y se vayan bien otra puerta grande pecados propios pecados los cometemos los cometimos en el pasado sea consciente o inconsciente entra un espíritu demonio común y están todavía que hay que aceptarlos uno de tres escritos califica la gente no es escrito no califica porque uno no se va en el que se son escritos porque hay que llegar a ser entre nosotros ahí si hay una cantidad de ésta que después uno de los libros están o yo después no sé ahora el tiempo voy a mencionar cantidad o bueno voy a mencionar lo más común y lo que los pecados que otros cometimos comúnmente todos los pecados propios resumen lo resumen lo que tenemos nosotros por pecados el antepasado ahora son los pecados nosotros que es tremendo un zancoyo ¿saben lo que es zancoyo? Diego se trata de zancoyo que es tremendo lo que no saben que es zancoyo otra vez zancoyo es que es una mezcla de verduras yuca carne de pollo un zancoyo de todo ya saben que demoran una sopa de un zancoyo de tantas cosas ahí y eso hay que solucionarlo porque solo no están acabando ya van a sacar otra vez eso es imposible entonces esa es la puerta el pecado propio incluso hay pecado propio donde bueno ya no es no 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 hay muchas mujeres matrimoniales que están casadas o casadas o no casadas están embarazadas la persona una mujer embarazada y tienen que pelear con el esposo completo todo eso el niño lo agarra son traumas bueno ese es el punto para hablar por pecado bueno ya que ya que por dos meses voy a otra puerta grande va a dos puertas son pecado propio ahora traumas traumas que nosotros hemos tenido por otro país han tenido traumas o accidentes traumas o accidentes por ejemplo que trauma un atraco un tipo de atraco divorcios o están de novios amigos novios de novios y el hombre le es infiel o la mujer la niña le es infiel al hombre son traumas son traumas pacientes de vehículo atraco intento atraco todo lo que trauma todo lo que usted le da un trauma en su vida todo lo que entra en su vida entran espíritu de monaco traumas entran espíritu de monaco también que eso también que eso hay que solucionarse así que usted vaya a pensar usted que trauma tuvo usted en su vida o está usted embarazada se cayó se cayó y y el niño pues es un trauma ahí entra mucho de miedo ahí o usted pasa muy muy común de que el hombre como siempre mayor hombre es machista con la mujer porque vive dentro de eso entonces estamos con la una con la otra delante de la mujer o delante de la novia eso es trauma entran en el demonio de la persona de rechazo a la mujer o al hombre de rechazo de soledad de tristeza de odio de eso venganza ah como tú sabes como tú sabes con esa mujer no con esa mujer yo también sabía de ver un hombre un serianco hombre tantas cosas que hay traumas la vida es grande pero ustedes no se van a hacer lo que empezaron en esa grande entonces entonces eso es trauma que entra el cristo demoniaco incluso una pérdida de un empleo incluso que van a ser desesperada entra el cristo demoniaco de desespero o de miedo infra grande otra puerta otra puerta grande en el alerque es sobre que entra en el mismo las brujerías brujerías en esta si el arca el 95% o casi 100% de la persona que hay que liberación ante una brujería entonces hoy en día yo siempre siempre he sentido que esa venganza de alguien de algo o por envidia la hace muy libera a esa persona por eso la vida es un cuento si usted es simpático muchas veces se vale grande pero hay gente que dice ah se cree se cree se cree se cree no se que entonces la simblogería es la que usted ve no se le caiga es como hay gente tan fácil con el internet tú colocas internet como hace brujería tal cosa ahí está enseguida no puede tal cosa tal cosa puede tal muñeco tal muñeco tal cosa entonces brujería dolor de cabeza no les explico los brujerías comunes o qué les explico agujas mira mi cuñada cuñada todo el lado de mi cuñada pues soy público hay gente que a veces como que no es esta cosa aunque no yo fui a Colombia duré casi dos meses o un mes me acuerdo ya se fue Colombia y me bajé a la casa de mi hermano mi cuñada todo el y me veía cuando la gente los que la gente incluso mi compañera no hace liberación como le fue la verdad toda la cosa pues mi cuñada no se quería hacer liberación me dijo a la casa tranquila no 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 a mi no a mi no tranquila y enferma porque Samuel se le llevaba al hospital hermano de la presión alta de la presión disparada Samuel se paraba en el hospital como Dios tranquilo mira la gracia de Dios la noche anterior de yo vine para acá para Estados Unidos la noche después de que ha sido un pase en Colombia viviendo conmigo todo ahí con mi viejo y nada ¿qué me dice? hay que ver bueno pero un poquito sale 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 tranquila el mundo tranquilo no hace nada se sentó ahí esa mujer gritaba chiquillo cuando yo empecé hacer liberación de esa mujer porque ella el del cuerpo dice que le salían agujas agujas en su cuerpo porque yo monté la pulvería ya el nombre de Jesús sacó con las agujas que te aportan y yo te vio un video tan 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 esa mujer sentía cuando salían 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 ayúdame 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 cantidades esta mujer cantidades de monos de esta mujer la habían hecho brujería y por eso es que paraba cuando el hospital ella fue libre para saber si no fue libre fue libre ruby ¿te acuerdas ruby? ¿te acuerdas? ese es mi cuñada que ha querido dentro de Colombia ¿sí hermano? es realidad la realidad fue la brujería hermano tremendo tremendo la gente por invidia por celo por lo que sea por lo que sea la gente ahora hoy en día bien ahora ven estas son que ustedes hicieron porque también sus padres y yo también eso también todo eso va a ser el rollo el rollo es grandísimo entonces la brujería es un cuento tremendo eso es una brujería que a usted le echaron ¿ok? bueno acá se echaron usted una brujería ¿ok? eso es una brujería pero también hay brujería que usted también ha echado usted no es una brujería esa persona porque lo he visto muchas veces lo dijo aquella persona que ha embrujado demonizado como uno que fue enviado fue enviado a hacer el objetivo así pero también pegó a los caminos y también también tiene una brujería por si la palabra de Dios bendecir 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 no maldiga eso porque si a usted esta vez se devuelve eso si usted bendice yo doy yo recibo bendición hermano lo que sea siempre siempre escogida pero si usted recibe manda maldición de brujería también 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 así que también otro cuento cuando usted le hizo brujería muy común en la mujer para agarrar al hombre cájase con el hombre o el hombre cájase con la mujer brujería ¿qué se lo hace? sí claro lo hace mira hace poquito hace como diez días ahora en todo esto lo leen a ustedes hermanos queridos que están en los videos las conferencias los sacan en el mismo directo los demonios hablando y la persona que da el link y todo todo está lo que nosotros lo grabamos lo que hacen tiene que ver así es como con el tiempo lo menos esta mujer cristiana ama al señor casa alguien casada con el esposo cristiano como bien cuando la muerte le asundió a él porque me llamó desesperado le daban ataque el plástico el ataque el plástico ok este muñeco haya estado ahí o estaba ahí era porque la cosa actual la de la mujer que ocurriría a él para retenerlo porque hace rato el hombre como que la quiso dejar o se fueron al encuentro entonces ella buscó a una gente fueron una mujer que yo por ejemplo hace mal yo yo se amarró al esposo que se amaba madre para que el esposo volviera y el esposo está en conseca con ella pero el esposo enfermo claro que ella decía yo fui que hizo pero yo fui que hizo yo fui que hizo lo que le puso a confrontar a tu esposo estas cosas si perdona que usted puso su herida muy común iglesia muy común para más retenerlo que hay cosas así tremendo para acabar la iglesia bueno esto no enfoca en la povería porque me interesa porque no tengo tiempo aquí ahora un rey un descansorito porque me interesa que ustedes que ustedes de iglesia como le digo al principio no son de ustedes a mí no se les gusta aprendan y que para que en la iglesia o que vayan a salir de bendición de bendición de bendición de bendición ese es el objetivo de la iglesia ese es el objetivo y a la iglesia le echan muchas brujerías a la iglesia muchas brujerías a los negocios que tiene negocio aquí que tenga negocio están echando brujerías para acabar los negocios hace un año y medio enrique cuando tenemos enrique que es salvador incluso el mismo fuerte en el interior de nuestro corazón en las empresas que viven en salvador incluso yo también me traigo ahora en directo para que esto también es una experiencia en que es tan directo que es mucha gente espero que haya salido bien la la el objetivo de la internet pero creo que o la cual quiera que haya salido bien bueno yo te voy a recordar si salió bien salió pues entrate a la página mía en internet mira si estamos en directo entonces enrique cuando él lo cuenta incluso él lo cuenta yo soy el demonio hay un empresario actual es un empresario en salvador él me llama que está desesperado cristiano desesperado estaba en la quiebra sobre en la quiebra es más ya el trabajo ni iba estaba en la casa bueno está mal y cuando alguien está en la quiebra no solamente afecta a la persona que está en la quiebra está mal sino al esposo a los esposos familiares son un ambiente pesado que suele en la casa es como un enfermo nuestro mundo en la casa pues afecta todo lo que está en la casa este hombre cuando me llamó la asunto bueno yo hice liberación brujería no 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 no